¿Qué pasa con los diputados díscolos? Y que permitía un cierto orden. En la segunda administración, Bachelet, estamos descubriendo una versión 2.0 de este fenómeno con los ministros del Interior díscolos. Ministros, subsecretarios, funcionarios que hayan manifestado opiniones a veces divergentes en la historia de la concertación gobernando. Son pocos. Alguna vez hubo un conflicto entre un subsecretario de Salud y el presidente Lagos. Pero jefes de gabinete abiertamente manifestando opiniones personales en contrario a proyectos de ley complejos para el gobierno. Difíciles, sensibles, como lo hizo el ministro del Interior, Jorge Urgo, en relación al tema del aborto. Yo por lo menos no tenía recuerdo. Ahora, no es tan novedoso que un Jorge Urgo desafectado del entorno presidencial desde antes, incluso el episodio de la laucanía, pero con ese episodio marcando ese punto de inflexión, enmendándole la plana a la presidenta en el patio de la moneda durante ese mismo episodio, operando y presionando para, contra la voluntad de la presidenta, remover lo más rápido posible al cuestionado administrador de la moneda, Cristian Riquelme, son hechos sintomáticos de que Jorge Urgo tiene las horas contadas, al parecer, en su cargo. Lo notable no es eso. Lo notable es la falta de ejercicio de autoridad presidencial. Porque en el contexto de la discusión del aborto y en el contexto en que caen las palabras del ministro Urgo, lo natural de un presidente que se preside tal es llamar al ministro a su oficina y acto seguido despedirlo. Porque, de otra manera, lo que queda lesionado aquí no es la unidad del oficialismo, es la autoridad presidencial. Una vez más, queda cuestionada la autoridad presidencial y, sobre todo, en un ejercicio del poder donde el tiempo es determinante. Si la presidenta está empezando a sacar a Jorge Urgo en el momento correcto, en el momento en que tenga armado un negocio con la ADC para compensar su salida, para pagar el alto precio que implica entregar a uno de los suyos. Bueno, ese tiempo le juegan contra en aquello que hoy día la ciudadanía está, donde está castigando más fuertemente a la presidenta, que es en el sentido de autoridad. Un sentido de autoridad que, por muy novedoso que sea ejercerlo de manera horizontal, tiene unos ciertos límites y tiene unos ciertos momentos, un cierto timing. El episodio Urgo, por muy leve que parezca, es un nuevo forado en la imagen de poder que imparte Bachelet hacia todo el sistema político.